Bueno, pues me encuentro muy ilusionado para este comienzo de clausura 2023. La final nos dejó muchas experiencias, muchos momentos duros porque no conseguimos un objetivo final, pero la realidad es que ya estamos en una final, a base de ir llegando a finales, a base de ser un equipo competitivo, seguramente podemos muchas más y a base de fuerzas finales tendremos más opciones de ser campeones. Pues la verdad que el equipo está bien, muy bien. El equipo está alegre, está muy unido, ya lo vimos durante el torneo pasado. Así es como se puede conseguir las cosas con esa unión de vestuario, con esa unión del equipo, con tener los objetivos comunes, muy identificados y con la creencia de que podemos conseguirlo, pero está claro que juntas somos mucho más fuertes. Entonces el equipo está bien mentalizado, sabe a qué club estamos y ahora ya esperamos con ganas el comienzo del torneo. Para eso nos hemos estado preparando estas semanas anteriores y necesitamos esa desconexión después de aquella final. Pero el equipo realmente ha llegado muy bien, con muchas ganas y mucha emoción. Pero sí es verdad que hubo muchas jugadoras que todavía no habían jugado nunca una final así. Creo que eso fue una experiencia brutal para ellas. Seguramente que en la próxima final estaremos mucho más preparadas, estaremos mucho más atentas a todas las situaciones que fueron sucediendo. Pero sobre todo eso se trata de ser cada vez mejores. Hemos llegado a una final que no se ha llegado hace mucho tiempo, sí. Ahora hay que reforzar esto, hay que mejorarlo y para eso hay que trabajar. Yo creo que a nivel mental, a nivel emotivo y a nivel de preparación fue una gran experiencia para muchas de ellas. Y tenemos la certeza de que vamos a llegar a otra final y mucho más preparadas. Pues cuando terminamos la temporada, como todos los equipos, mandamos ese trabajo extra a la jugadora para no empezar desde cero, no empezar de tan lejos. Tuvimos 23 días de desconexión, de descanso, pero más bien de desconexión. Al final siempre todos los equipos gestionamos de esa manera, mandando ese trabajo a la jugadora para no empezar de tan lejos. Pero realmente cuando hemos hecho todas las pruebas, estamos muy contentos, muy satisfechos, porque el equipo está bien, están preparadas. Y luego con este trabajo que se está haciendo durante estas cuatro semanas, tenemos la certeza de que estamos en plenitud de enfrentar a las primeras jornadas. Obvio que a lo largo del torneo y vayan pasando las jornadas, el equipo irá bastante mejor. Eso dice mucho el compromiso que tienen las jugadoras con el equipo, con el club. Y es lo que te deja esa tranquilidad como técnico de que no solamente diriges a grandes jugadoras, sino que también a grandes personas. De que queremos más, de que queremos ser mejores. Para eso yo creo que partía por ser un equipo que fuese muy competitivo. Para ser competitivo tienes que ser un equipo que entrene más y mejor. Y yo creo que esos son los procesos que hoy tenemos que pasar. Pero que si pudiésemos jugar mañana a otra final, yo creo que estaríamos mucho más preparadas. Y para eso vamos a trabajar, para poder estar donde queremos que tenemos que estar. Pues desde que se acabó el partido de Tigres ya empezamos a mirar al futuro. Hay que mirar hacia adelante, aprendiendo de los errores pasados, aprendiendo de experiencias anteriores. Pero ya siempre hay que mirar hacia el frente y hacia adelante. Y desde entonces ya empezamos a mirar de qué manera preparar al equipo para empezar este clausura. Pues a grandes rasgos yo creo que tenemos que conseguir materializar más ocasiones de todas las que generamos. Porque el equipo ha dejado grandes números, grandes registros. Presión en campo contrario, expectativas de gol. Situaciones de que el equipo ha sido mejor que la mayoría de los equipos. Y yo creo que partiendo de esa base hay que perfeccionarlo, materializar esas ocasiones. Y como tiene la mayoría de los entrenadores, tiene muchos goles y que te metan bien pocos. Uno puede ajustar también un nivel defensivo en ciertas situaciones que hemos tenido. Así que eso es lo que se trata. De focalizar en nuestras fortalezas y potenciar esas habilidades que podemos tener. Bueno, pues nos reforzamos con Ixchel en portería, con Karina en la línea defensiva. Y con Sara en la punta del ataque. Entonces yo creo que son tres refuerzos que a la plantilla que ya teníamos no se hacen ser mejores. Pues yo para el presente torneo lo que queremos como técnico, como cuerpo técnico. Lo que queremos es que un equipo que se identifique mucho más con la idea de juego que tenemos. Que sea todavía mucho más agresivo en toda la fase del juego, en todas las facetas. Y estamos muy ilusionados realmente, porque viendo cómo trabajan cada día, nos hacen tener esa esperanza y esa ilusión de cara al futuro de conseguir cosas importantes. Para la afición para este 2023, deseamos que tengamos esa unión entre afición y equipo, porque juntas podemos volar más alto y más alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!